Hola, muy buenas tardes a todos los presentes, sección 2 y profesora Paulina Olivares. En la entrevista de hoy tenemos a dos destacadísimos investigadores, biólogos y filósofos chilenos, Humberto Maturana Rómezín y Francisco Varela García, en donde nuestro objetivo es el análisis de uno de sus textos más destacados, que nos aporta la reflexión y construcción educativa, teniendo como foco el conocimiento del ser humano desde lo biológico hasta lo social. ¡Un aplauso por favor! Hola, muy buenas tardes, soy Humberto Maturana. Bueno, ¿quién realizará la primera pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Sandra Huerta. Señor Maturana, como dice en el prólogo del libro, El árbol del conocimiento, ¿por qué sería importante entender nuestro proceso de aprendizajes y por qué no es posible dar una descripción de ellos? No se ha logrado dar una descripción precisa del proceso de aprendizaje debido a que el investigador está involucrado en este proceso y se pierde la objetividad. No es posible conocer objetivamente fenómenos sociales en los que el propio observador está involucrado. La objetividad se pone en tela de juicio, se pone entre paréntesis. El proceso de aprendizaje debiera ser el foco principal y discusión obligatoria de las diferentes disciplinas. Reflexionar para llegar a comprender este proceso es necesario debido a la importancia que tiene en la evolución cultural de una sociedad. Comprender adecuadamente este proceso nos permitiría guiar mejor nuestro propio desarrollo. Entenderíamos la naturaleza de la formación de una sociedad en su conjunto y nuestro rol individual en ella. Aquí. Hola, mi nombre es Elizabeth Castillo. Para usted, ¿qué es el fenómeno de conocer el conocer? Toda experiencia cognoscitiva involucra al que conoce de una manera personal, enraizada en su estructura biológica, donde toda experiencia de certidumbre en un fenómeno individual, ciego al acto cognoscitivo del otro, en una soledad que solo trasciende en el mundo que se crea con él. El constante darse cuenta de que el fenómeno del conocer no se le puede tomar como si hubieran hechos u objetos allá afuera que capta y se les mete en la cabeza. Bajo esta mirada es fundamental. La experiencia de cualquier cosa allá afuera es validada de una manera particular por la estructura humana que hace posible la cosa que surge de la descripción. Todo conocer trae un mundo a la mano. Todo tiempo de conocer, toda descripción, toda teoría. En definitiva, todo hacer está fundado en una interrelación de eventos históricos que justifican ese conocer, esa descripción, esa teoría o ese hacer. Todo lo dicho es dicho por alguien. Todo lo dicho es dicho desde la estructura de quien lo dijo. Y lo que se dice impacta también en quien lo dijo. En definitiva, conocer es la efectividad operacional en el dominio de existencia del ser vivo. Y todo conocer depende de la estructura del que conoce. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johanna Álvarez y le pregunto lo siguiente. ¿Por qué en su libro se dice que no vemos el mundo? No vemos los espacios del mundo. Vivimos nuestro campo visual. No vemos los colores del mundo. Vivimos nuestro espacio cromático. Estamos en un mundo, pero cuando examinamos más de cerca, cómo es que llegamos a conocer este mundo, siempre nos encontraremos con que no podemos separar nuestra historia de acciones biológicas y sociales de cómo nos aparece este mundo. Aquí, buenas tardes. Yo, Carolina Soto. ¿Cómo definiría la reflexión y por qué es importante en el ámbito educativo? La reflexión es un proceso de conocer cómo conocemos, un acto de volvernos sobre nosotros mismos. La única oportunidad que tenemos de descubrir nuestras cegueras y de reconocer que las certidumbres y conocimientos de otros son respectivamente tan válidas como las de nosotros mismos. Además, nos permite salir un poco de la ocasión en la cual uno se encuentra y mirar una mirada más amplia para ver dónde se está. Toda reflexión se da necesariamente en el lenguaje, que es nuestra forma de ser humanos y estar en el hacer humano. En educación, debemos dejar de centrarnos solo en la acción, dejando más tiempo para la reflexión, consciente y sistemática de la práctica docente. Es el momento de preguntarnos a nosotros, ¿qué estamos haciendo en este presente? El comprender las limitaciones e identificar las falencias con el objetivo de reformular nuestro quehacer educativo. Profesor Maturana, ¿es la conducta una invención del sistema nervioso? No, y no está exclusivamente asociado al sistema nervioso. Este no genera la conducta, sino que interviene en la dinámica de transformaciones del sujeto. Lo que hace la presencia del sistema nervioso es expandir el dominio de posibles conductas al dotar el organismo de una estructura tremendamente versátil y plástica. La conducta no es algo que el ser humano tiene o hace en sí. La conducta es algo que nosotros señalamos. Es una relación entre el ser humano y su entorno. Señor Varela, llevándolo al ámbito escolar, en este libro nos dice que debemos dejar de lado nuestra actitud cotidiana de tratar nuestro ser, nuestro hacer y nuestro conocer como algo indudable. ¿Cuándo cree usted que la cultura general del profesorado dejará de lado la convicción que su ser, hacer y conocer es un mundo absoluto y con un sello de indubitabilidad? Los docentes dejarán de lado esos factores indudables cuando tomen en cuenta a todo el alumnado de manera general y la diversidad de mundos que cada uno trae a la mano, considerando que sus experiencias sociales son parte del construir de sus aprendizajes. Cuando se den cuenta que solo tenemos el mundo que creamos con el otro y que solo el amor, es decir, el aceptar al otro como un auténtico otro, nos permite crear un mundo en común. Don Humberto, ¿por qué es importante que estudiantes de pedagogía, y en especial pedagogía diferencial, tengan su libro como lectura obligatoria? Los educadores, como todos aquellos a quienes la comunidad les entrega responsabilidades sociales generales, deben concebir el aprendizaje como una forma de los seres humanos de autoproducirse en unidad y sociedad, es decir, la autopoiesis. La educación es un proceso en el cual el niño convive con otro y al convivir se transforma espontáneamente. Así, a su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el otro en la convivencia. Los profesores deben entender que la educación es un espacio de convivencia en el cual los alumnos y docentes conforman un lugar de encuentro y acogida, donde los niños sean capaces de tomar decisiones por sí mismos. Los niños educados de esta forma podrán aprender cualquier cosa y en la adultez se convertirán en una persona reflexiva, seria, responsable, que pueden escoger ser seres autónomos. Este libro es una invitación a suspender la tentación de la certidumbre para incorporar en nuestra experiencia una comprensión efectiva del fenómeno del conocer. El conocimiento del conocimiento nos obliga a reconocer que nuestras certidumbres no son prueba de verdad. Nos hace ver más allá y encontrarnos con la certidumbre de los otros, invitándonos a construir un mundo con él. El saber que sabemos nos conlleva a promover una ética como un aspecto necesario en una sana convivencia de la individualidad y del grupo. Nos permite darnos cuenta que la aceptación del otro junto a uno en la convivencia es el fundamento biológico de lo social. Profesor Maturana, ¿usted cree que este proceso tan complejo como es la reflexión nace después de leer el libro El árbol del conocimiento? Yo pienso que sí. Quien no lo haga, quiere decir que no entendió para nada el libro. Y es así como damos por finalizada esta gran entrevista constructiva para todo aquel que la escuche, que a través de este libro nos invita a reflexionar y ver más allá de nuestros horizontes. Como dice el gran profesor Humberto Maturana en su última entrevista, la reflexión siempre está a la mano. Si uno quiere, el tema es darse cuenta qué es lo que yo quiero y qué me interesa. Como en el caso de Mel Inscow, quien ha dedicado años de su vida y trabajo en crear sistemas educativos en el que todos los niños importen. E importen por igual. En donde a través del trabajo colaborativo, el respeto a la diversidad, equidad y justicia, se puedan superar las barreras para lograr una educación inclusiva. Esto mediante la reflexión. La inclusión se debe entender como un proceso continuo y extenso, que no debe caer en la tentación de la certeza o pensar que ya lo hicimos todo. Es una invitación constante a mejorar cada día, en convivencia con otros. La educación, para nuestros invitados de hoy, es una transformación a la convivencia. Es ubicar el amor como fundamento biológico del fenómeno social. Nos invita a comprender que nuestro ser humano es la dinámica social, es decir, que creamos en el otro y a través del amor permitirnos crear un mundo común con él. Maturana considera que los seres humanos somos biológicamente amorosos. Así como Paulo Freire, también consideraba que el amor es lo que genera transformación y educar es un acto de amor. También señala que el educador ya no es el que educa, sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa. Así, ambos se transforman en un sujeto de proceso en que crecen juntos. La invitación de todos los autores señalados es a reformular diariamente nuestro quehacer educativo. Trabajar colaborativamente mediante la reflexión crítica y sistemática para favorecer la presencia, participación y el logro de los aprendizajes de todos y todas nuestros estudiantes. Y recuerden, la reflexión siempre está a la mano. ¡Gracias!